¡Wow! Comenzamos con la semana que viene en Destiny. Para empezar, el asalto de ocaso será a campos de demostración. Regresarán los laboratorios de pruebas con más puntos de nivel para pruebas. No nos dicen cuál exactamente, pero debería ser pruebas por libre. Os lo confirmaré en cuanto se sepa. Vale, pero aprovechadlo, porque este 14 de febrero tendremos las últimas pruebas de Osiris ya. O sea, la última semana cuando llega el estandarte, básicamente no habrá pruebas. Y de ahí hasta el 11 de marzo que no habrá pruebas de Osiris. Así que tenedlo en cuenta, aprovechad las que hay. Sobre todo teniendo en cuenta que desaparecerán un par de armas que os mencioné en el vídeo anterior. Ahora, el... Espera, ¿what? ¡Oh! Espera, ahora llega el nodo de recuperación de Ocaso Gran Maestro. Ya se me había olvidado que existía esa vaina. Básicamente con eso podréis completar cualquier asalto de Ocaso disponible en la temporada, ¿vale? Para completar el sello. Además también que merece la pena, ¿no? Por las recompensas y porque hay ciertos ocasos que son más fáciles que otros. Así que sacadle partido, ¿vale? Podréis hacer cualquiera y he hecho guías para todos. Así que aprovechadlo. Y finalmente, en cuanto a Grisol tendremos duelo. ¡Chur! Lo encontraréis este fin de semana en el hangar en la torre. Si sois nuevos, dejadme mostraros. Esta es la torre. Hay New Lights, hay gente que no lo sabe. Y una vez en la torre os dirigís a la hangar, ¿vale? A esta parte de aquí, justo en esta esquina que no quiere cargar, pese a que estoy en PC. Aquí lo encontraréis. Ahora, vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana. ¿Merece la pena? ¡Uh! Espérate, tenemos zorros de dos colas. Creo que estará mejor la próxima temporada por varias razones. Ahora no me vi en cuáles, pero lo pensé otro día y sí, debería merecer más la pena la próxima temporada. Así no me preguntéis por qué ahora mismo, de cualquier modo, no está mal, ¿vale? Y pone que es de daño de vacío, pero también lanza daño solar, ¿vale? Así que eso es algo muy a tener en cuenta. Tenemos fragmentos de Gadanor, muy buen exótico, a 65, muy buenos estados. Este está aprobado por Wild, ¿vale? Este es un 8,5 o más. Luego tenemos León Rampante, buen exótico, a 64. Aprobado por Wild, aprobado por Wild, ¿vale? Es un 7,5, es un 7,5. Sí, un poco más de estados y me convence. Y finalmente, brazoletes de Karnstein con 63. Este no es aprobado por Wild. No me gusta el exótico, no me gustan los estados. Las armas ya las checamos el otro día, pero como veis vienen con distintas ventajas. En este caso tenemos la pistola séptimo serafín con vorpal y carga automática. Quizás no está mal, dependiendo de los modificadores de temporada que haya la próxima temporada. Porque si los hay, por ejemplo, para estunear con pistola, el vorpal te va a servir para los campeones. Y la carga automática también. Para cambiar, si está bien, puede ser. Además de que genera células. Este explorador me encanta, lo sabéis. Y las ventajas con las que viene, carga explosiva y fuera de ley. Está genial, perfecto, obtenedlo. Este no me cunde. Este, oh, espera. Primer disparo me cunde. Preparación del terreno me hace seguir, ¿sabes? Tendré una buena discusión con el hombre que inventó esa ventaja, lo sabéis. Sí, es personal. Primero y último. No me cunden las ventajas. Guillotina con golpes implacables. No está mal esa ventaja. Rodeado no me cunde. Precisamente. Pero la espada en sí está genial. Si no la tenéis, más os vale tener al menos una de estas. Y finalmente, la tercera axioma con primer disparo excedente. No están mal las ventajas. El pulso os puede que no esté mal, pero personalmente no lo he probado tanto. Así que ya juzgarán ustedes en los comentarios, mis panas. Ahora, tenemos la armadura probidad para todas las clases. Y en cuanto a estados de cazador, esto es lo que hay. ¿Vale? El casco A63 es lo más alto. Quizás te interese para cierto elemento. Aunque tampoco es que sean los mejores estados. Para Titania y Hechicero os recuerdo que pueden venir con distintos estados. ¿Vale? Pero esa es la armadura para todas las clases. Ahora, el mapa de las pruebas de Osiris es Jabalina 4. Uno de los favoritos. Es el favorito. Es el más favorito. ¿Sí o no? Sí, decídmelo en los comentarios. Pero es este. A menos que estén en rotación. Pero sí, debería ser este. De cualquier modo, vamos a checar las recompensas que nos trae San XIV. Si llegáis al faro este fin de semana, obtendréis Ira de Shayura. Experto. Está bien, está bien. Lo que estaba pensando en este arma. Este arma y este otro arma las van a retirar. Os lo comenté en el vídeo anterior. Así que muy atentos las próximas semanas si vienen en versión adepto experto para hacerlos con ellas. Porque esas desaparecerán definitivamente. Estas puede que las llegue a traer chul, pero las versión experto adepto no. Así que tenedlo en cuenta. Y bueno, además de esto tenemos guantes, pecho, casco, botas, sniper, pulsos, cañón, espada, subfusil y arrepentimiento de reír. Oye, bendiciones. Buen día. Mejor fin de semana. Vale, dile a tu madre que la quieres. Checate otros vídeos. Sí, sobre todo la anterior. Van a desaparecer muchas buenas armas. No solo las que te acabo de mencionar. En serio. Es en plan, what the fuck, Bungie. Lo deberían haber mencionado ayer. No lo hicieron. Lo han hecho en un tuit. No es culpa mía. Es de Bungie. Yo solamente hago eco de las noticias. Ahora, hey, bendiciones. Buen día. Mejor fin de. Sí. De la madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Suerte en las pruebas. Bendiciones. Más. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Por cierto, shoutout a estos suscriptores. Oh, tiene el mismo gesto que yo. Déjame. Vamos a despedirnos así. Bendiciones, mis panas. Buen fin de. Y sí, ya. Próximo vídeo. Chécalo. Checa vídeos. Dale like. Chécalo. 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 ¡Gracias!